Estamos aquí, presidente municipal de Tamazula de Gordiano, platíquenos cuál fue el evento que se realizó el día de hoy aquí. Sí, mira, hoy viene Yesenia Galván, en representación de Francisco Ayón, secretario de Educación y de parte del gobierno del estado de Jorge Aristóteles Sandoval, a entregar 639 becas que se están entregando hoy, por un monto de 1.800 pesos cada una, a cuatro municipios, lo que es Zapotlán el Grande, Atizapán, Tecalitlán y Tamazula de Gordiano. Tamazula de Gordiano ha sido beneficiado el día de hoy con 212 becas, en donde le estamos entregando a diferentes escuelas para apoyar y evitar la diserción escolar. Es para nosotros muy importante, nosotros nos hemos distinguido aquí en el municipio por apoyar, apoyar mucho la educación, nos interesa mucho apoyar a los alumnos, apoyar a las escuelas. Tenemos muchísimas escuelas en el municipio muy deterioradas, entonces estamos trabajando en ello, estamos rehabilitando escuelas, rehabilitamos cuatro, estamos por rehabilitar otras dos más. Estamos entregando, hace días entregamos a cerca de 8 mil alumnos mochilas con útiles, con el ánimo de apoyarles en la economía familiar. Sabemos el gran esfuerzo que hacen los padres de familia, sabemos el gran esfuerzo que hacen los maestros con las condiciones en las que laboran, es por eso que como ayuntamiento hacemos nuestro trabajo. Y comentarte, ya en bodega tenemos una gestión que se hizo desde el año pasado y un compromiso que había con el gobierno del estado para entregar a 36 escuelas lo que es pintura e impermeabilizante. Ya la tenemos en bodega una parte, ahorita aquí afuera está un camión que trae más pintura todavía, es muchísima la del municipio, nos está llegando. Ya tenemos una bodega ahí cerca de Lienzo Charro en donde se está acopiando para las 36 escuelas. Igual estamos acopiando ahí todo el equipamiento, lo que es mesas, pintarrones, butacas para más de 80 escuelas de nuestro municipio. Esto es algo muy importante y agradecemos de verdad a nuestro gobernador, al maestro Francisco Ayón, todo el apoyo, pero sobre todo a Yesenia que ha estado muy en contacto con nosotros y es la que nos ha estado informando. Hemos estado haciendo la logística y hoy tenemos aquí en Tamazula ya casi listo, ya cuestión de preparar el evento porque va a venir el secretario de Educación a entregar el mobiliario. Nosotros la próxima semana estaremos entregando ya la pintura a todas las escuelas que salieron beneficiadas, son 36, ya tenemos la lista aquí. Es cuestión de que nos llegue toda la pintura para dar inicio a la entrega de esta pintura. Hoy están dando frutos todas las vueltas a Guadalajara, están dando frutos todas las gestiones. Y la verdad yo muy contento con ese apoyo que nos está dando el Estado. Y la verdad sé que lo van a disfrutar mucho las escuelas, que los alumnos van a estar en mejores condiciones y que vamos a mejorar sus condiciones dentro de las aulas. Entonces es el trabajo, de hecho mañana estoy en una escuela en Santa Rosa que tiene ahí algunos detallitos que vamos a tratar de arreglarlos también. Entonces estamos visitando las escuelas con el fin de poder apoyar. Yo la verdad quiero que la ciudadanía aproveche todos sus beneficios en la educación y que decirles que vamos a seguir trabajando en ello. Mira, Tamazula una vez más ha demostrado la voluntad, la solidaridad con nuestros hermanos de los estados que sufrieron con estos sismos que tuvimos el día 7 y el día 19 de septiembre. Y nosotros como ayuntamiento hemos invitado a la población, se ha sumado muchísima gente. Yo quiero agradecer a muchos grupos de la sociedad civil, a muchos voluntarios, a las instituciones educativas, a las empresas, a toda la gente que se ha sumado en este esfuerzo. Es por eso que ayer yo invitaba a toda la población a que colabore, a que apoye. Sea el centro de acopio cual sea, todo el producto va a llegar a las personas afectadas de los sismos. Nosotros estamos muy al pendiente de eso. Estamos nosotros haciendo estrategias también de recolección de víveres. Tenemos un centro de acopio en el DIF municipal, en protección civil. Estaban un grupo de personas muy entusiastas en la central camionera de Juan Álvarez también. En el tecnológico sé que tienen centro de acopio. En varias escuelas hay centros de acopio. Yo invito a la población a que colabore, a que apoye. Una botella de agua, un kilo de arroz, cualquier cosa que pueda apoyar es importante. Nuestros hermanos que están en estas dificultades nos lo van a agradecer. Y que lo hagan en el lugar que sea de su preferencia, en el lugar donde ustedes consideren que le estaba más cerca. Al fin y al cabo, todo este beneficio va a llegar a las personas afectadas. Sí, la verdad, yo les mando un mensaje de agradecimiento. Y agradecemos esa solidaridad y esa buena voluntad que los tamazulenses una vez más han demostrado. Es, de verdad, para nosotros algo muy bonito el ver cómo llegan las camionetas. Ayer llegaron gente, inclusive de los partidos, llegaron a descargar ahí. Llegó el delegado de Vistahermosa, llegaron de las delegaciones. Y siguen aportando, siguen apoyando. Y tenemos que seguirlo haciendo. Decirle a la gente que tenemos que seguir apoyando. Son muchos estados los que necesitan nuestro apoyo. Y nosotros, como autoridad, pues tenemos que seguir convocando, invitando a la gente a que siga colaborando. ¿Dónde? Donde ellos consideren que sea lo más adecuado. Donde les toque a ellos un centro de acopo cercano, ahí pueden hacerlo. Inclusive hay escuelas que están saliendo. Y nosotros estamos mandando gente también a las casas para estar recolectando víveres. Y le decirle a la gente, pues colaboremos. Que sigamos manifestando esa solidaridad que el pueblo de Tamazula siempre ha manifestado en estas situaciones tan difíciles. Sí, ayer se hizo una aportación como funcionarios por parte de nuestro partido. Estamos ya ahí trabajando en la administración para hacer otra aportación ya como administración. Que lo vamos a hacer y lo deberemos de llevar al centro de acopio para que se haga llegar a los afectados. Lo estamos trabajando ya.